Hola, soy el diputado Matías Walker, diputado y vicepresidente de la Democracia Cristiana y quería invitar a todos los jóvenes a participar del Gabinete Juvenil, una instancia de participación que ha promovido el Instituto Nacional de la Juventud. Se va a elegir 155 representantes para este Gabinete Juvenil, así que los invito a todos a participar y a aportar al debate con entusiasmo, con fuerza, con vehemencia, porque necesitamos escuchar a los jóvenes.